Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte, saludar a todos y a todas. Hoy desde Buenos Aires también, ya desde nuestra oficina aquí en la calle de Estados Unidos, retomando lentamente las actividades en el marco del distanciamiento, ya no del aislamiento. Veremos cómo seguimos adelante. Como tú bien decías, vamos a continuar por la senda de las alternativas, alternativas que como siempre hacemos miércoles a miércoles, es para, bueno, plantear los puntos que desde Claxo queremos no solo reflexionar, sino construir colectivamente mirando hacia adelante, ¿verdad? En las situaciones post pandemia y en los desafíos que se nos plantean. Hoy me gustaría conversar con ustedes estos momentos también como una oportunidad para pensar y para reforzar la cooperación regional, la dinámica, ¿verdad?, de las relaciones internacionales y la dinámica de las relaciones regionales, que la situación actual nos muestra cómo el orden construido atraviesa una transformación, una transformación importante, que provoca también cierto grado de incertidumbre, ciertas preguntas que nos hacemos, pero que como hacemos todos los miércoles, tratamos desde esas preguntas de buscar los desafíos y las oportunidades para avanzar en integraciones regionales más democráticas. Sabemos que hay muchos problemas en este terreno, sabemos también que existe la rivalidad a nivel regional, ¿verdad?, que se generan distintos problemas entre los países cuando se habla de cooperar, de integrar, de trabajar en conjunto, de recuperar algo que hemos dicho en otros miércoles, esta mirada desde la interdependencia y la solidaridad que necesariamente vamos a necesitar hacia adelante, en América Latina y el Caribe, pero también a nivel mundial. Y justamente en ese sentido la pandemia es una oportunidad para buscar cómo relacionar de otra forma a nuestros países, cómo hacerlos más complementarios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, político y cultural. Tenemos que pensar los mecanismos de cooperación que tenemos en estos momentos a nivel regional, volver a discutir el espacio de estos organismos, trabajar, por ejemplo, como lo está haciendo CLACSO en conjunto con la CELAC, como uno de los espacios regionales de integración de todos los países de nuestra región, y pensar también en formas de cooperación más horizontales, formas de cooperación horizontales que busquen además, digamos, dirigirse a los problemas centrales que hoy están atravesando los pueblos de América Latina y el Caribe. Para eso tenemos que trabajar también con márgenes de soberanía y de autonomía por parte de nuestros países, pero con la capacidad de construir una agenda compartida, una agenda que articule intereses y construya consensos. En definitiva, se trata de buscar esa complementariedad, se trata de buscar esa unidad, esa solidaridad y esa autonomía también de cada uno de los países, que es un poco lo que ha marcado los procesos de integración en nuestro continente. Y en este tema, como en los que hemos abordado en otros miércoles, creo que allí aparece también otra discusión, que quizás sea objeto de otras columnas más adelante, pero que quiero por lo menos plantearla hoy, que es la oportunidad de pensar y de reformular el vínculo entre las ciencias sociales y la política, ¿sí? Entre nuestras disciplinas y la política. En términos también de la vinculación entre investigación, conocimiento y política, en el entendido de que esta vinculación es necesaria para poder tomar mejores decisiones frente a los desafíos que se nos presentan en las distintas situaciones sociales, económicas, culturales, que estamos atravesando. Y allí un llamado muy especial a todos y todas las que trabajamos en el campo de las ciencias sociales, de construir estas alternativas y estos discursos de una manera diversa, plural, y para nada unilateral, que a veces es lo que prima una cierta ceguera epistémica que nos lleva a discursos unilaterales, donde no se incorporan distintas miradas y distintos saberes. Es hora de analizar esta interdependencia, esta reciprocidad y esta complementariedad del trabajo político, del trabajo de las ciencias sociales, de la investigación y del conocimiento, desde esta necesidad de romper con el discurso único por un lado, pero también con el conocimiento único y supuestamente universal, que en realidad lo que hace es ocultar las miradas, los saberes diversos y también las situaciones de diversidad que enfrentan los distintos países y las distintas sociedades. Probablemente este tema lo podemos volver a trabajar desde desafíos más concretos, temáticos, además que se nos presentan hoy a los y las cientistas sociales. Pero al menos quería gozarlo hoy en este espacio. Karina, haciendo un punto ahí, tratando de ver en relación a este planteo que tú haces, digo, en el mapa electoral de los cambios electorales que se dieron en algunos lugares, elecciones algunas presidenciales, pero otras relacionadas con modificatorias o posibles modificaciones de la Constitución, como es el caso de Chile, digo, ¿eso abre nuevas perspectivas según tu visión con respecto a una interrelación regional más fuerte, volver a tiempos, por lo menos los cuales los debates regionales tenían un peso especial y más importante que el que parecieron tener en los últimos cuatro años? Sí, sin duda que sí, ¿verdad? Es aquello que se marcó en su momento primero con México y después con Argentina y ahora se van sumando otros espacios, claramente el caso de Bolivia, bueno, el caso de Chile con el plebiscito, y algunas otras señales que podemos estar observando en distintos países puede permitir revitalizar también el espacio de cooperación regional. Pero uno de los puntos que también tenemos que debatir es la posibilidad de generar mecanismos de cooperación, de colaboración, como decía hoy, más allá de los avatares político-partidarios en nuestros países. Digamos, tener la convicción de que la salida de esta y de otras situaciones de crisis es en la interdependencia y en la cooperación y no de manera aislada y que no primen esos intereses, digamos, individuales por sobre los intereses regionales. En definitiva, a tu pregunta, sí, sin duda, algunas señales que están ocurriendo en los países pueden marcar la senda del retorno a los espacios regionales de cooperación, pero ojalá en el futuro estos no dependan también de los avatares electorales que siempre existen en todos nuestros países. Carina, te agradecemos mucho por esta charla, ¿no? Sin antes mostrarte uno de los mensajitos de Marisa Gonella. Dice, saludos, qué lindo que ya pueda estar en Buenos Aires. Te dice Marisa. Bueno, te da también la bienvenida en relación a tu llegada ahí. También hay Erwin Mamani que dice, interesante en relación a lo que escuchábamos. Y una pregunta que no es para que respondamos ahora por las complejidades y que puede llegar a tener todo esto, pero que entiendo que puede tener interrelación, elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020, ¿por qué Trump perdió la elección? Bueno, seguramente avanzaremos en otros programas con respecto a especialistas sobre eso, ¿no? Para ver qué es lo que pasó, porque es parte también del mapa regional lo que sucede en una elección como la de Estados Unidos. Elección de Estados Unidos que sin duda la podemos abordar en alguna de estas columnas y que, por supuesto, coincido con quien hace la pregunta en términos de la derrota electoral de Trump, pero recordemos que aún no hay una proclamación oficial tampoco, ¿verdad? Es un tema en las noticias, nos muestran día a día las presiones que se están estableciendo en este punto. Pero con gusto seguiremos transitando por estos caminos, Gustavo, los próximos miércoles desde aquí, desde Buenos Aires, desde Montevideo o desde algún lugar. Seguro que seguimos adelante. Gracias.